Estamos aquí en Tijuana, Bacalifornia, con el talentazo de Charly Prieto. Volte a ver que lo miren. Tijuana, Bacalifornia, con el talentazo de Charly Prieto. 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 La banda senaloense los fueron a sepultar Y de su madre nacieron sin poder y sin consolar Sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esto me he desvido y le sigo en mi canar Que las malas compañías nada vuelva a dedicar Único por el corrido, no se les vaya a olvidar A la escuadrón Lozano esta la nieve de enero A la escuadrón Lozano esta la nieve de enero Sale el compa Charlie Prieto a través de la página de Trujo Bar Radio Churumuco Música 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 A tu tiempo dijiste que ya que me dieras más bien tu vencedora Quiero ver a la virgen y luego alcanzar tu vencedora No soporte llamar a tu mentira, que se esperan de estar en tu casa Ay, mirar que han pasado los años, y no pienso morirme esperando Ya te esperan las ganas de ver, que llegaron las horas de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho, y no amargo el dolor de los años Bueno pues, la paga oliente pero canta bien A ver, esta la compa Charly Pietro, aquí en Tijuana va a California A cualquier contratación, pues ahí tiene el número telefónico al inicio De la transmisión, aquí con su compa Juan Tellez Transmitiendo en vivo a través de la página de Truco Bar Radio Churumun, compadre Andale que apoye el talento que hay amigos Hay cualquier agrupación, que ande ocupando un vocalista, pues si de aquí está uno bueno Que haré el lector de ti, prenda de mi alma ¿Cuándo es el gloriante de suak y que sin hablar de mi alma? ¿Cuándo es el gloriante de suak y que sin hablar de mi alma? ¿Cuándo es el gloriante de suak y que sin hablar de mi alma? No, yo soy de Michoacán. Vamos a la estación de radio. La estación de radio de la... Que estación de radio de la... En San José había una que se llamaba muy chica desde que... Oh no, yo soy de Michoacán. ¿Es de Michoacán? No, de Michoacán. ¿De qué es lo que es Michoacán? No, no, no. Que estación de... Se llama Radio Comunitaria. ¿Sabes que yo la vida internacional... O las fiestas. mi hijo No te vas pasando la idea O no, o sea Sabes Es que el destino Es de Phoenix Ya ves que hay raza Que luego quiere que el componente No, también Ahí se va Bueno, conocía más los que el componente Corriendo, pero le cobraba Mi corazón Me divirtió Y ya no fueron Pero Por ejemplo Un par de Tierra Coriente No, también De Parcicano 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 Un saludo para toda la gente bonita que se encuentra aquí presente en su compa Charly Prieto. Sale, sale, transmitiendo para todos ustedes a través de la página del Truff Bar Radio Churumuco, aquí con su compa Juan Tellez. Aquí con el compa Charly Prieto. Ya sabes, para contrataciones, cualquier evento social. Ahí les dejé al inicio de la transmisión, pues el número telefónico de aquí, del compa Charly. Ahí les avienta el mocha oreja, no es tan perrona. Aló, un saludo para toda la gente bonita que se encuentra aquí, su compa Charly Prieto. ¡Aviéntate el mocha oreja! ¡Barrito Charly! ¡Barrito Charly! Ya que se nos movamos a ver. ¡Barrito Charly! ¡Mucho oreja! ¿Y dónde está toda laобыina de mi alma? ¿Qué momento puedo estar significado? ¿Cuál es la cosa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí. Por Dios te ruego no seas inhumana Dice Padre que está Por qué motivo te muestras en fiel A qué motivo a los hombres que te aman Y de cual estar bien Dios pueda también A tu bandido, a los hombres que te aman Y de cual estar bien Dios pueda también En este mundo te ha puesto a diez horas No ha de faltar quien me quiera querer No ha de faltar quien me quiera querer No ha de faltar quien me quiera No ha de faltar quien me quiera Arriba a toda esa gente bonita de Tijuana No ha de faltar quien me quiera querer Cual es la causa de tuyo no me amas Que te duro que no me quiera No ha de faltar quien me quiera querer 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 Ahí estamos La transmisión en vivo a través de la página Radio Churumuco con su compa Juan Tellez Aquí el compa Charlie Prieto Ahí para cualquier contratación Le dejé el número telefónico Allí al inicio de la transmisión Aquí en Tijuana va California Hay que echarle la mano al chaval La neta canta toda madre como dicen por allá Ahorita se la cantamos la nieve de nero El mocho oreja El mocho oreja Eso ya se fue Ahorita le cantamos La nieve de nero Ahorita le cantamos La nieve de nero Ahorita le cantamos La nieve de nero Sale allá para todas las agrupaciones Que andan buscando un vocalista Bueno pues ahí está el compa Charlie Prieto No van a batallar nada Tiene un buen repertorio Así es que ya se la saben Permitiendo en vivo a través de la página El truco barra de Churumuco Para toda nuestra audiencia bonita Ya te la sabes Andale pues Compartan la transmisión amigos Hay que echarle la mano al camarada Vamos a ver que grupacita mala Hay que compartir Hay que compartir Ya se la saben Ya ha llegado el poder Ya te está de la mano al hablar Se me ha llegado el poder Y se me ha llegado el poder Yo te muero la gente Y se me ha llegado el poder No te vayas, ya lo ves, ya lo has dado a lo macho, sin embargo el dolor me lo callo. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú, mi perro, es por eso te digo, se llegó el momento y de atrás, si estás tira. Al principio dijiste que ya que venerán las cien, me entenderán. De la guerra a la Virgen y luego el pasado serían los primeros. No soporto llamar tus mentiras, estas tierras me está detrás de ti, hay mirar que han pasado los años, y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las flores y llegaron las flores de mayo, ya lo ves, ya lo has dado a lo macho, sin embargo el dolor me lo callo. Gracias, gracias. André, ya se va compa Charly Prieto. Ahí está, gracias por estar mirando la transmisión de tu compa Juan Telles a través de la página de Trump Bar Radio Chirumugo. Ahí se los encargamos, hay cualquier evento social, ahí los dejé. Ahí está, gracias. Es sobrevivente. No van a poner a explode y nadie coopera. . Tiénos, 2 sentados como 50, doncs no genas. Esta es una... Pero van a ponerla. Ya tenemos, ESCRAHY. ¡Gracias! Hoy no hizo de tos Que bueno, se le agradece De que le agradezco a tus clientes ¡Gracias! 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 Yo he podido olvidar De tu cariño Yo me encuentro En tu ausencia sufriendo Cabias que un dia me dijeron Si recuerdo lo aguardo en exacho, esos ojos que ya me lloraron, hoy sonriendo me brindan el deseo. Que solitos ojitos a tu vez, que os quedan la gracia de tu frente. No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte. Cuatro espadas. Le hago un bonito saludo para fiel y re. De parte de su copa Chalipriesto, hoy es cumpleaños. Llorando vengo a decirte que no me tengas piedad. Llorando vengo a decirte que me hables tú la verdad. Haciendo a un lado tus penas. Dime que sientas por él. Para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque nunca me quieras. Yo moriré cuando duras. Yo moriré cuando duras. Cuando duras. Cuando duras. Cuando duras. Cuando duras. Después de su copa Chalipriesto, lo puedes mostrar en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, también. Por Chalipriesto que rastras. Así es, la de tus penas Dime que sientes, pobre Ya puedes pasar los años No piensas seguir igual Haciendo un lado tus penas Dime que piensas por mí Para saber si mi vida Algún día serás feliz Úsame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque un bicho me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo moriré cuando quieras Yo moriré cuando quieras Bueno, gracias. Así le viene cantando su copa Chaliprieto A ver, voy a buscarlo A ver, voy a buscarlo Cuatro, tres A ver, voy a buscarlo 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 La segunda, mirarte con vida En falta la tierra en tus ojos Que me pierden, me quitan la vida Si el destino se trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sentir Un gran comandar a los dos Y arriba para el siguiente bonito Que se encuentran las calles buenas Y la vacuna de los dos 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 Y el destino se trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sentir Tendrán que matar a los dos Andale, ahí quedó El compa Charlie Prieto A través de la página de Truco Bar Radio Churumuco Sale, ahí estamos Ahí los vamos a dejar ya con eso Ahí se los encargamos Ahí que hay contratación de evento social Ahí les dejamos el número telefónico del chavo Para que se comuniquen con él Sale y estamos Vamos a dejar el último tema Que se le avienta Sale a por ciento tirano Con el compa Charlie Prieto A través de la página de Truco Bar Radio Churumuco A través de la página de Truco Bar Radio Churumuco A través de la página de Truco Bar Radio Churumuco No hay música que oiga yo Que no se desayará yo Que tierra pisando hasta Estrellas se alumbrará El camino fue lo malo Mi boca borrando está Los besos que yo te di Corazos dentro mirados Cuando te quiera que voy Me acuerdo de ti Música 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 Andale, ahí los dejamos, ahí está el compa Charlie Prieto, a través de la página de Truco Bar Radio Churumuco, bueno pues ahí los dejamos, para cualquier evento social, ahí está el número telefónico, hoy se los dejé en el inicio de la transmisión, de su compa Juan Tellez, a través de la página de Truco Bar Radio Churumuco, sale ahí se los acargamos, nos vemos, gracias por estar en sintonía siempre, en las transmisiones de su compa Juan Tellez, a través de la página de Truco Bar Radio Churumuco, sale, ahí estamos el compa Charlie Prieto, Música